Hola a todos y bienvenidos a otro video tutorial de ebm informática bien en el tutorial de hoy les voy a explicar cómo usar un router que ya no usemos como repetidor de nuestra señal de internet podría darse el caso que nosotros tengamos el router principal en un lugar de la casa y no nos llega bien la señal pues entonces mediante un router que no utilicemos lo vamos a usar como repetidor o puente en este caso lo vamos a hacer mediante conectando ambos con un cable ethernet entonces veríamos que no es muy difícil yo en mi caso lo voy a hacer con un router de movistar que ya no uso porque ahora estoy usando fibra y para que vean cómo es la configuración con otros routers pues es bastante similar entonces pueden aplicar más o menos los mismos cambios bien entonces ahora vamos a pasar a ver el proceso bien este es nuestro router entonces lo que vamos a hacer ahora es apagarlo y lo vamos a resetear para resetear tenemos que meter un alambre o algo finito en un agujero que tiene detrás vamos a ver dónde bien ahí veríamos que ese es nuestro agujero justo al lado de la conexión del teléfono y de la conexión es ethernet y luego tenemos que tener durante 10 segundos como sabemos cuando hemos terminado porque las luces del router parpadearán cuando ha terminado bien el siguiente paso sería ponerle un cable ethernet un cable de red conectados a un ordenador para nosotros poder hacerla la siguiente a la siguiente operación bien ahí vemos que pongo ahí el cable y con ese yo ya podría acceder a mí o por el por el internet explorer o por el chrome para poder configurar el router que es lo que vamos a hacer a continuación bien y ahora lo que haríamos es ir por internet y vamos a poner aquí en el navegador 192 168 11 bueno ya no se me sale a mí directamente si no lo pondríamos y me va a meter por aquí por red inalámbrica wifi va a poner un poco más grande para que se vea bien y le voy a dar aquí me pide la contraseña de fábrica este router es 1234 y ahora lo que voy a hacer aquí es activar las opciones que me hacen falta bien le voy a cambiar el nombre le voy a llamar por ejemplo repetidor le pondría la contraseña como es una prueba no me voy a complicar mucho 1 2 3 4 5 6 7 8 y aquí en lan le voy a cambiar está puesto 192 168 11 no le voy a poner el 2 la máscara la dejamos igual y aquí donde pone configuración de hcp activado lo vamos a desactivar ahí está él nos dice que al desactivar el el servidor de hcp los equipos de la red de tu hogar podrían perder la conexión pero bueno nosotros le daríamos a aceptar bien le damos aquí a aceptar esperamos a que eso es bien ya está en la de eso le daríamos otra vez a aceptar y ahora lo que vamos a hacer es cerrarnos de aquí y vamos a apagar el router y quitar y quitar el cable bien el siguiente paso sería quitar el cable de ethernet de red que viene desde desde el ordenador a nuestro router bueno habiendo ahí apagar también el botón de encendido por supuesto y lo que haríamos ahora sería poner un cable que venga desde el router a nuestro desde el primer router a este segundo router bien ahí lo voy a poner bien ahí lo tendría ya y ahora lo encendería bien y ahora lo que me voy a fijar es en las lucecitas que tengo que se me enciendan las cuatro se me tiene que encender la primera la del power la de ethernet la del wifi y la de adsl ya saben que esto depende un poco de cada router pero bueno en este modelo de router es así ya vemos que se han encendido la del power y la de ethernet ahora se nos enciende la del wifi y ahí ya tendríamos la de la dsl bien entonces ahora vamos a hacer una pequeña prueba para que vean que esto funciona bien entonces ahora vamos a hacer la prueba de conectarnos por ejemplo con mi smartphone a al router al segundo router al que nos está haciendo de repetidor bien haríamos normal nos meteríamos por aquí por ajustes iríamos aquí a wifi y aquí ya nos sale el que hemos llamado repetidor pondríamos la contraseña y le daríamos establecer conexión bien ahí está autentificando y ahora ya en un momento se conectará bien y una vez conectado pues vamos a hacer una pequeña prueba nos vamos a meter a youtube ya ven que que va voy a reproducir un vídeo mío y verán que funciona sin ningún problema ahí estaría pues como ven hemos lo que hemos hecho en este vídeo tutorial ha sido a amplificar la señal porque no nos llegaba de un sitio a otro de la casa etcétera no entonces bueno espero que este tutorial les haya servido si es así me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal y me pueden hacer todas las consultas que quieran ya saben suscribirse a mi canal es gratis y eso nos ayuda a seguir haciendo vídeos tan interesantes como este pueden seguir también en todas las redes sociales y un saludo y hasta la próxima